La lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio de toda criatura El que cree y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído Arrojarán demonios en mi nombre Hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos Si viven un veneno mortal no les hará daño Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos El Señor Jesús después de hablarles subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes Y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían Palabra del Señor Que hemos celebrado ya la resurrección del Señor Hoy recordamos su ascensión gloriosa a los cielos Es decir, Jesús ha concluido su misión, su tarea entre nosotros Y ahora regresa al Padre Este misterio de la ascensión también nos invita a nosotros a creer en que algún día estaremos con Él Como lo prometió A donde yo voy Quiero que también estén ustedes Me voy a prepararles un lugar Porque en la casa de mi Padre hay muchos lugares, muchas habitaciones Voy a prepararles un lugar Nosotros Al ser bautizados Estamos llamados a la vida eterna A tener una morada en Cristo Y si Cristo asciende glorioso a los cielos También nosotros algún día estaremos reunidos con Él Si Él resucitó, que es la cabeza de la Iglesia Nosotros también resucitaremos Si Él ascendió También nosotros Seremos llevados Hacia Dios Como Él nos lo promete De ahí que esta Fiesta en este día De mucha esperanza para el cristiano Esperanza en los eternos En los bienes futuros Ciertamente Nosotros peregrinos en esta vida Todavía Necesitamos encontrarnos con este gran tesoro Precioso que es Jesús Y que se nos da a través de los sacramentos Como bien nos decía ya Este pequeño relato Que los catequistas trataron de De argumentar Que en la Iglesia se encuentra El gran tesoro Jesús Eucaristía Que Si ascendió Pero también está entre nosotros Por eso digo que es el misterio De la ascensión El misterio es de que Ya no está aquí Realmente Con su cuerpo glorificado Ahora está en el cielo Pero también Podríamos decir Con toda certeza Que está realmente En la Eucaristía Como Dios todo lo puede Está en el cielo En la tierra Y en todo lugar A Dios no se le escapa nada Pero como Él prometió Quedarse entre nosotros Lo ha querido hacer A través De estas especies Eucarísticas Del pan y el vino Consagrado Donde se queda Con su cuerpo Sangre Alma Y divinidad Para ser comido Y también Para ser adorado Hoy también En este día Celebramos El día De las comunicaciones Sociales Por qué razón En este día De la ascensión Los papas De Juan Pablo II Han querido Dedicarle este día A las comunicaciones Sociales Porque Jesús Antes de Ascender a los cielos Le dice a los apóstoles Vayan Y anuncien La buena nueva Que es lo que Un medio de comunicación Social Está llamado a hacer Anunciar La buena nueva Enseñarse A escudriñar Investigar Y apegarse A la verdad Para comunicar No un mensaje Distorsionado O tendencioso Y dañino Sino hablar Lo que es La verdad Por eso La verdad Decía Jesús Los hará libres Es importante Que oremos Hoy en día Por las comunicaciones Sociales Por todos Los que se dedican A comunicar Hoy es el día Del comunicólogo Por todos aquellos Que están Trabajando En bien De buscar Informar Formar Y enseñar A través De la De la prensa De los medios Informativos La verdad Es importante Que vayan Surgiendo En esta Rama De la Información En la sociedad Quienes Se dedigen Hablar Con valentía Pero con verdad No manipulando Tengibersando Información Haciendo Tendenciosa A una nota Para destruir Sino que siempre Sea en búsqueda De esa verdad Nosotros Con nuestra oración Podemos ayudar Para que Se propicie Se busque La paz Y la verdad Jesucristo Al dejar la tarea A sus apóstoles De ir A comunicar La verdad Pues estamos En primer lugar Nosotros Llamados A ser Evangelizadores Pero también Predicadores Y no solamente El sacerdote Todos y cada uno De nosotros Los bautizados Estamos llamados A anunciar Esta alegre Y buena noticia A los demás ¿Cómo? Primero Siendo capaces De encontrar Ese tesoro Que es Cristo Recibirlo En nuestro corazón Llenarnos De Él Y después Anunciarlo Valientemente Coherentemente A los demás Y damos al Señor Jesús En este día Por cada uno De nosotros Por nuestros Pastores Por el Papa Nuestro Obispo Por todos Obispos del mundo Entero Por todos Los argotes Por todos Que se dedican A los medios De comunicación Tanto en la radio En la televisión En la prensa Escrita Para que Guiados Por ese deseo De buscar La verdad Se dejen guiar Por Cristo Que es Camino Verdad Y vida Que así sea Vamos a continuar Así sentados